Hola, en este vídeo les mostraremos cómo preparar de manera correcta la mezcla de resina y catalizador. Lo primero que debes hacer es elegir un lugar limpio y alejado de corrientes de aire. En el kit encontrarás dos tarritos, uno de ellos tiene un sticker, esa es la resina y el otro el catalizador. Con esta resina trabajaremos en proporciones 2 a 1, es decir que por dos cantidades de resina usaremos una de catalizador. Recuerda utilizar las jeringas para que las cantidades sean precisas. En este ejemplo haremos una mezcla utilizando 2 centímetros cúbicos de resina y 1 centímetro cúbico de catalizador. Asegúrate de vaciar la resina lo más suave posible, esto hará que se genere la menor cantidad de burbujas. Debes utilizar una jeringa para la resina y otra diferente para el catalizador, no vayas a confundir las tapas de cada tarrito. Ahora sacaremos 1 centímetro cúbico de catalizador. Te recomendamos eliminar el aire de la jeringa. Para esto extraemos un poco de líquido y lo devolvemos al tarro. Una vez hecho este paso procedemos a medir la cantidad exacta. Adicionamos la cantidad al vasito donde tenemos la resina. Empezamos a mezclar durante 3 minutos, lo más lento y suave posible, llevando el mezclador hasta el fondo para asegurarnos de homogenizar muy bien las dos sustancias. Durante este proceso observaremos que la mezcla se tornará lechosa, pero tranquilo no te asustes, continúa revolviendo hasta que la mezcla vuelva a ser transparente. Después de 3 minutos revolviendo, te recomendamos dejar reposar la mezcla un par de minutos para que las burbujas que se hayan creado y estén en el fondo suban a la superficie y reviente. ¡Listo! Ya tenemos la mezcla para usar en la elaboración del accesorio que desees. Por último, utiliza un palillo para extraer las burbujas o retirar las partículas que pueden arruinar tu accesorio. Nuestro mayor deseo en Greta es que puedas disfrutar al máximo la elaboración de tu accesorio. Te aconsejamos tener mucha paciencia y adicionarle un extra de felicidad a cada parte del proceso.